¡Hola chicos! ¿Cómo están? Buenas tardes, me encuentro con mi vaca Lola, ya saben ustedes que cuando está con la vaca Lola la misma galis porque va a ser trazos, ¿verdad? O plan lector, pero en este caso vamos a ver qué página vamos a realizar hoy en el área de trazos. En el área de trazos chicos vamos a trabajar dos páginas, ya recuerden que ya estamos acabando el libro de trazos, ¿verdad? Así que van a ser casi las últimas hojitas que nos faltan en el libro de trazos, que es la página 161 y 163. 163. En estas dos páginas vamos a hacer gráficos, vamos a decorar el balde y en uno vamos a decorar el pez y en la otra hoja vamos a decorar el balde de la playa. Chicos, recuerden que ya vamos a llegar al verano y espero que ya todo eso de la pandemia vaya acabando y así podemos ir aunque sea un ratito a la playa a distraernos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué vamos a hacer en la página 163? En la página 163 está el balde de playa y la palita, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a rellenar de diversos grafismos, de diversos trazos que hemos hecho. Nosotros hemos hecho trazos, líneas rectas, ¿verdad? Líneas curvas también. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decorar el balde y la pala con diferentes grafismos. Podemos utilizar plumones, si en caso tengamos, si en caso no, con colores o con el lápiz. Pero les recomiendo que hagan con diferentes colores para que ustedes vean que un grafismo lo hacen de un color y el otro con otro color y se vea la diferencia. ¿Está bien? Para que se vea decoradito también el balde. Y así mismo la página 161 que está en pececito también, ¿ya chicos? Vamos a decorarlo con plumones o con colores, pero utilicen diferentes colores, ¿está bien? Así que chicos, mucha suerte ya en realizar nuestras tareas, pero con la canción de la vaca Lola. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu. Chicos, mucha suerte a trabajar. No les quito más tiempo así que a trabajar. Un beso para ustedes. Bye. Bye.